Quisiera creer que no es mentira Que estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo le hago por perdida Es que algún día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento que partiste Dime si te has dado bien herida Si eres feliz como dice la gente Tendré la verdad, me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Recasó el intento por olvidarte El signo de estar a vivir sin ti Pero llegaste Déjame embriarte con tus caricias Con tu cacho abierto cierra mi herida Brinda de los sueños que me negaste Hazme feliz Y eso El alcohol no hace años Y se murió Y se murió Y se murió Con el esquivo Y se murió Y se murió Y se murió Quisiera creer que no es mentira Estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que ayudaban por perdida Es que algún día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Que fue desde el momento que partiste Dime si te has dado bien herida Si eres feliz como dice la gente Dime la verdad Me alegra verte Que no daría yo por retenerte Y es que nunca pude dejar de amarte Recasó el intento por olvidarte Resignado estaba A vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu cacho abierto cierra mi herida Brinda de los sueños que me negaste Hazme feliz Y eso Ya lo conoces Se murió Y se murió Y se murió Y lo enterrado Yo no te repito Y eso Mésete así Pero con él escribimos Eres una mujer Que le pone notas Al amor que siento Es lo más profundo Eres tu mujer Aunque no alcance Mi motivo Mi esperanza Eres tu mujer Mi casa te abre Desde tu fuego me arde Mi corazón es que sabe Que todo duele ya acabé Y eres tu mujer Lo que no alcance Mes de meses Cuando me hablas Mes de meses Cuando pasas A ti me confié Y te busqué En cada cosa A ti me confié Y te busqué En cada cosa A ti me confié Y te busqué En cada cosa A ti me confié A ti me confié Y te busqué En cada cosa A ti me confié En cada cosa A ti me confié Y te busqué En cada cosa Oh sí Me estremece siempre Me estremece siempre Me estremece siempre Me estremece siempre Mi mamá Con mi melodía Eres tu la musa La vaso pasilla Y sabes la fruta Soy una mujer que me huele a hierba del monte La que tiene sabor del amor Y que es algo más Me estremece siempre Eres tu la musa Y que es algo más Tiene sabor Meлетensía Te busqué Me estremece siempre ¿Qué les temas A ti me confié Es tu la musica Y te busqué No you prosecution Me estremece siempre ¿Que vas A ti mevere A ti me confié Me estremece siempre, me estremece siempre, me estremece siempre mi mamá Es mi melodía, eres tú la musa, mi clave es la pastilla, mi clave es la fruta Eres tú la mujer que me huele al alma del monte, la que tiene el sabor del amor y que es algo más Y al paso del viento, déjeme el color, en cada mirada, tú me das amor, negra, mira conmigo si es de esa Desde meses siempre hay que pasar, desde meses cuando me hablas Desde meses siempre, desde meses siempre, desde meses siempre mi mamá Desde meses siempre hay que pasar, desde meses cuando me hablas Desde meses siempre, desde meses siempre, desde meses siempre mi mamá ¡Oh! ¡Ay, gordo, gordo!